Para mí es como un orgullo poder plantar este árbol porque es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todo el mundo entero, sabiendo que hay muchas situaciones de contaminación y para mí es muy importante tanto la siembra de árbol como el reciclaje. ¿Qué sientes al respirar tus fondos? Salud, vida. Es una belleza. Bueno, eso le da tanto vida al mismo planeta como a los mismos hijos, mis nietos. Van a poder respirar aire puro. Una parte de mí se queda acá con esta siembra. Así que vamos a ver si tenemos salud para venir a ver cómo crece. Esto es un gran grado. No solamente es importante crecer a nivel profesional, sino que también apoyar a nuestro país, al planeta y principalmente a la vida. Con esto estamos dándole oxígeno al planeta, oxígeno a nosotros mismos y estamos haciendo una labor de así como lo hacemos diariamente en el trabajo, pues estamos ayudando al planeta con esto. A nosotros, como nuestros abuelos, nos dieron la posibilidad de tener un medio ambiente como lo tenemos en el día de hoy. Es nuestra responsabilidad poder brindarle eso a nuestros nietos, bisnietos, donde puedan respirar, no tengan que pagar por máquinas de oxígeno, sino que lo puedan simplemente salir al medio ambiente y disfrutarlo. Aire puro. Las personas del banco hemos venido el día de hoy a dar nuestro granito de arena. Somos 120 personas de diferentes áreas del banco, no nos conocemos todos y esto también es una oportunidad de integración y que ayuda obviamente al trabajo en equipo. Vida, vida. El oro del planeta Tierra es verde. Esa es la mejor inversión que le puedo dar a largo plazo para mis nietos, que puedan ver un poco de lo que hoy nosotros aquí estamos viviendo. ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!